Hola amigues del internet, qué fuerte, o sea, romper esta barrera, porque claro, estamos acostumbradas a estar en una habitación que creo que no llega a los dos metros cuadrados, con esta petarda, y de repente como que ha venido gente. Qué fuerte, lo que pasa que cuando haces un podcast, como normalmente es grabado, las reacciones vienen después, es como que no pasa nada, pero ahora como que vamos a tener la réplica al momento, entonces, bueno, con las parejas no lo hagáis, pero aquí fingid por favor, porque es que, o sea, reíros un poco porque si no va a ser muy triste. O sea, me siento como en la resistencia, o sea, como en France, o sea, que sale de repente un cartel que pone aplausos. Sí, o pone risas en la tabla o algo, si no le tendremos que dar la razón a Manuel69, nos dice que no tenemos ni puta gracia. Total. Hemos dicho, bueno, no lo vamos a preparar mucho. Claro, para que es que vendrá mi madre y ni ha venido, o sea que, pero bueno, dicho esto, si alguien está aquí porque se ha equivocado de sala, somos es lo que hay. Sí, sí, exacto. No os vayáis, por favor, que somos majas en verdad. Yo aún sigo pensando que los que nos mandaron en el email invitándonos se equivocaron. Es lo que no hay. Decían, no, es que como ahora hay tantas chicas haciendo podcast, vistiendo de Zara y... Con la tote bag. Exacto. Y el pelo de colorado. La única diferencia es que ellas sí saben hablar y nosotras, bueno, pues eso, hacemos lo que podemos. Ella es Becaria Precaria, yo soy Zara Giro y esto es lo que hay. ¡Dentro intro! Pero bueno, Paula, ¿de qué va el tema de hoy? Bueno, hoy aprovechando de que nos han dado este espacio y estamos aquí, vamos a hablar cómo se creó Es lo que hay y cómo es tener un podcast con una amiga, ¿no? Como todas las dinámicas que hemos seguido o lo que viene siendo lo mismo, pues decir gilipolleces delante de un micrófono y luego subirlo a Spotify o a cualquier plataforma. Porque yo creo que hay que empezar por, justamente, por cómo empezó esto, porque es que no fue un camino de rosas y fue bastante unexpected. Sí, alguien de aquí no nos ha escuchado antes, que deduzco que seréis todos. Bueno, Sara y yo fuimos Becaria. Hombre, habéis llegado, hijos de puta. Bueno, los amigos, estos vienen amenazados, a estos los hemos tenido que pagar. Y me falta una. Bueno. Dicho esto. Esa hoy no vuelve en el taxi que nos han puesto. Esa no vuelve. Bien, entonces, pues éramos dos becarias en la misma empresa. Y, bueno, becarias por el sueldo que teníamos, por lo que trabajábamos. Porque no por las cosas que hacíamos. Y no parábamos de crear contenido, parecíamos un tiktoker español ahí. Éramos Lola Lolita. Pero versión hacendado. Exacto. Versión hospitalet. Exacto. Eso es. Hospitalet porque estaba en hospitalet la empresa. Porque viva hospitalet. Sí, sí, un beso a hospitalet. Entonces, bueno, pues eso. Todo empezó ahí. Éramos compañeras de trabajo. Si quieres seguir. Bueno, la verdad es que nos llamaban Pili Mili en la empresa. Porque nos sentábamos una delante de la otra. Éramos diez, ¿no? Y no callábamos ni bajo el agua. Que nuestro jefe venía como una media de tres veces al día a decirnos, por favor, podéis trabajar. Sí, calla, tía. Que trabajábamos. Trabajábamos. Lo que pasa que, bueno, chicos... Pero nos comunicábamos también. Sabemos hacer dos cosas a la vez, no como tú. Entonces, esta mujer dijo, coño, que aquí hay chicha. Que sí, que parece que no tengo síndrome de la impostora. Que podemos ser graciosas. Venga. Hicimos un PowerPoint como cuando en primaria haces un PowerPoint de la célula eucariota de razones por las cuales deberíamos tener un podcast. Sí, sí. Reunimos ahí a todo el equipo. De la manita, así, nos sentamos y le dijimos, venga, ¿por qué no? Que empiece, sí, sí. Que empiece el show. Al principio nos dijeron... Nos mandaron a la mierda. Nos mandaron a la mierda, pero vosotras, ¿qué os creéis? Y luego no, luego nos dieron una oportunidad al final. No sé cómo lo hicimos, pero bueno, si estamos aquí se podría decir que es gracias a un señor heterosexual que ha decidido confiar en nosotras. Efectivamente. Y bueno, parece que lo estamos llevando bastante bien. Ya que estamos en un teatro, os vamos a dar como tips para tener un podcast. Exacto. Vamos con el primero, ¿no? Tú empiezas. Venga. Vale. ¿Somos profesionales de la dialéctica? Bueno, pista no, ya lo estáis viendo. Entonces, ¿hay que ser un profesional para tener un podcast? No. No. A ver. Aquí está el ejemplo. Yo no creo que hacer podcast sea únicamente para periodistas, porque en el fondo, a ver, si tengo que defender la postura de, no sé, por qué el gas no viene, o sea, no está llegando a España, pues claro. Pues igual sí, ¿no? Pues tal vez, no voy a hablar de eso, pero si es de contar mi vida de mierda, pues tampoco... No necesitamos experiencia. No. Yo, aunque no lo parezca, soy periodista, pero no por ello, pues me veo con más derecho a tener un podcast que Sara, que es diseñadora. Al fin y al cabo, los podcasts no son información, a no ser que estén dedicados a ello. En nuestro caso, no lo es. Son opiniones. El 90% opiniones de mierda. No nos vamos a engañar. Sí. Entonces, del mismo modo que no le pedimos a un tiktoker, a Ibai Llanos, que opine sobre conflicto entre Rusia y Ucrania, pues a nosotras no nos pidas más. A nosotras lo que nos gusta es rajar, criticar. Entonces, eso se nos da bien, pues adelante con ello. Sí. Vamos a por el tip 2. Vamos a por el tip 2. Que es... Los guiones. Los guiones. Porque esto está guionizado, porque es una pregunta que se hace mucho, y es como sí y no. Sí y no. Que hoy creo que no. Hoy lo tengo bastante guionizado, pero sí. Este guión lo he hecho hace dos horas, la verdad. Sí. No pasa nada. Son cosas que pasan. Pero sí, nosotras nos hacemos como un guión. Una escaleta. Sí, una escaleta. Mentira. Ella se hace una... Yo le hago una escaleta. Sí. O sea, mi problema es que no sé decir más de dos frases seguidas improvisadas. Entonces, claro, yo literalmente me lo escribo todo. Pero esta mujer es como un rapero. O sea, hace todo el rato freestyle. De repente soy Eminem cuando triunfaba, porque ahora Eminem ya no... Yo no sé dónde está Eminem, la verdad. Pero sí, sí que es cierto. No sé si he escuchado que alguien decía que está muerto. Perdón. No. Ay, no sé. Es que tengo un tapón en el oído izquierdo. Yo es que como entre que no veo y llevo las lentillas, que tienen ya por lo menos cinco meses, son las mensuales, ¿sabes? Pero voy tirando. Es que estamos un poco pichipachos. Sí, la verdad es que, bueno, el podcast no da mucho dinero, como podéis ver. Bien, que nos estamos yendo del hilo. Sí. Nosotros lo que hacemos con los guiones es que, bueno, pues Sara se lo guioniza un poco más y yo a veces, pues bueno, quiero tirar un poco de improvisación, pero desde aquí os aconsejamos que... Que no lo hagáis. Cuidado, porque yo hubo un día que me desperté, súper positiva, y dije, buah, soy la puta ama de la improvisación, hoy lo peto, Sara, lo llevo súper bien. Bien, ese episodio no salió. No ha salido nunca. Y no ha salido nunca porque fue un desastre. Entonces, hay que llevar más o menos una pauta, ¿no? Tenerlo un poco... Sí, y lo digo en público, sí. Sí. Por favor. Porque hablemos de también malos momentos que ocurren cuando tienes un podcast. En este caso... Malos momentos. Yo creo que sobre todo los nervios. Al menos por mi parte. Porque, claro, yo soy una persona que me gusta tenerlo todo súper esquematizado. El por sí. Y Paula justamente es un vive la vida que son dos días. Exacto. Entonces, claro, nos juntamos ahí. Yo tengo mi guión y digo, venga, va, de aquí arriba, aquí abajo a leerlo. Y de repente estamos en el primer punto y Paula dice, a tomar por culo, voy a empezar por el final. Y claro, me ves también en el podcast, sí. Con todos los papeles. Pero bueno, la magia del directo. De hecho, ahora lo estamos haciendo un poco. Sí, sí, ahora ya... Ya estamos perdidas. Ya estamos en mi territorio. Pero bueno, vamos a volver a... Vamos a hablar de experiencias que nos han pasado, que no se cuentan porque, como no se ve, vamos a hablar un poco de qué pasó con el episodio que nos subimos. A veces las cosas salen mal. Entonces, sobre todo, en los primeros comienzos... Sí. Bueno, primeros comienzos, de verdad, es que perdóname. En los comienzos las cosas no salen bien. Bien, entonces, paciencia. Desde aquí os animamos a que tengáis paciencia. Sara y yo tenemos ahí ese episodio que no ha salido. Tenemos esperanzas de volverlo a hacer la semana que viene. Sí, no vamos a decirle de qué iba porque vamos a volver a intentarlo. Pero sí, sí. Pero sí, y a mí una cosa que, claro, es mi primera vez que me dan un micro, ¿no? Menos mal. Y tela. Y algo que me ha parecido muy curioso es todo lo que no puedes decir en un podcast. Porque, claro, yo tengo la boquita muy abierta. Y, claro, vosotras veis el podcast que dura 40 minutos, pero en realidad hemos grabado 50. Y se han recortado los otros 10. Hay censura, ¿no es lo que hay? Hay censura. Que la censura se llama Paula. También. Es que si no, ahora mismo quizá no. Es que justamente ayer, bueno, empezamos, o sea, volvimos a retomar las grabaciones. Sí. ¿Ayer? Ayer. Antes de ayer. Antes de ayer grabamos un episodio. Spoiler, hay segunda temporada. Hay segunda temporada. Y hay un momento en el podcast que yo le digo a X persona, anda, ¿y qué horóscopos serán los dictadores? Y me dice, coño, me los sé todos. Y yo soy sagitario, ¿no? Y de repente me dice, bueno, hay X dictador, muy conocido. Bajito. Bajito. Que es sagitario. Y yo, que mi cabeza va más rápida que mi boca, dije, ay, mi rey. Y, claro, y de repente ves a Paula así. No digas eso porque lo estás diciendo en tono sarcástico, pero es que hay gente que no entiende el sarcasmo. Sobre todo si el podcast lo llevan dos tías. Parece que la gente deja de entender el sarcasmo. Entonces, es como, cuidado, cuidado. Totalmente. Y aparte, claro, la gente no te conoce. Exacto. Eso para empezar, porque en el fondo eres un personaje de internet y hablo por nosotras, pero es que vosotros también, o sea. Sí, porque a nosotros no nos conocen ni en casa, o sea, que estamos aquí en familia. Sí, vuestras fotos en bikini no, o sea, no sois vosotros, no representan, o sea, sois mucho más que esa foto, sois mucho más que vuestros stories en el sofá. Total, y que nosotras no somos como nos reflejamos en el podcast todo el rato. Sería un puto coñazo si de repente fuéramos así. Así de intensas, y que además que nuestra vida es súper aburrida, o sea, no me... Yo, yo, a mí me juntas con tres personas y yo no hablo, yo tengo ansiedad social. Totalmente, de hecho estamos aquí y, bueno, tú antes te estabas cagando, a mí me ha ido la risa. Bueno, es que yo antes estaba, estábamos aquí viendo otro podcast y yo le he dicho, Paula, me cago. O sea, yo cuando tengo nervios me cago, y me he ido. Pero tiene una explicación científica, ¿eh? Sí, pero ahora no vamos a hablar de eso. Bueno, tal vez alguien no la sabe. Bueno. Bueno, es porque, claro, somos animales, ¿no? Esto es lo que luego lo cortamos, porque claro, tú me dirás. Somos animales, entonces cuando tenemos miedo, pues hay que vaciar para correr. ¿Dónde corro yo? Pues no lo sé. Bien, fuente helvética. Seguimos. Esto es otra cosa que también lo podemos hacer los podcasters, que como no tenemos ni idea de nada, pero tenemos licencia para hablar de lo que queramos sin saber, porque este podcast no es de información, pues ves, podemos soltar perlas como esta. Luego van a venir todos los biólogos. Vas a aguantar tú a Marcos, biólogo de Canarias. Lo vas a aguantar tú en los comentarios. Qué fue también que tuvimos una bronca con alguien, porque yo también solté algo. No me acuerdo. ¿Algo de astronautas? Es que solo puedo pensar en lo de, guau, sois muy feas. Dime algo que no sepas, que no sé. No caigo ahora. No sé, no me acuerdo. Yo qué sé, solté alguna teoría de la NASA. Resumiendo, no nos toméis en serio. O sea, no tenemos ni idea de nada. No, la verdad. Siguiendo con esto, vamos a hablar un poco de otro punto que tenemos que hacer frente cuando tienes un podcast. Si empiezas ya a llegar a más gente, es el hate. Y como estamos ahora hablando un poco de esto, ¿no? Bueno, es que es una burrada lo del hate. Sí. A la que empiezas a hacerte un poquito viral, cuidado. Pero yo lo pienso. A ver. A ver. Tú en el cole, la gente también te odia. Quiero decir. Bueno. Sara, cuéntame tu infancia. ¿Cómo fue? Quiero decir, siempre habrá gente a la que le caerás bien y a la que le caerás mal. Entonces, cuanta más gente te ve, más gente le caerás mal. En el trabajo pasa lo mismo. En el trabajo pasa lo mismo. Entonces, aparte, somos jóvenes, somos mujeres, estamos en YouTube. Es que claro. Y YouTube es un nido de mierda. De hombres. Bueno, sí. Entonces, qué broma. Qué broma. ¿Ves? Otra cosa que nos van a tener que cortar. Es broma. Además, tenemos un público masculino genial. De rechupete. De rechupete. Los mejores. Los deconstruidos. Sí. ¿Qué estábamos hablando? El hate. El hate, sí. Los... Me he quedado en blanco. ¿Qué estábamos diciendo? Pues que se meten. Es que es hablar de los hombres y ya me pongo nerviosa. Ya se pone tonta. Sí. En YouTube. Sí, que, bueno. Fue llegar a YouTube y entonces ahí es cuando... Algo que hemos aprendido es que, o sea, lo más turbio no es Twitter. No. Es YouTube. Es YouTube. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo lidiar con ello? Bien, antes de empezar un podcast, pues asegurarse de que uno tiene una salud mental decente. Ya no decimos buena. Decente. ¿No? Sostenible. Sostenible, sí. No os toméis al pie de la letra los comentarios, porque es que si no, no vais a salir de ese O sea, que luego hay gente increíble que ha venido hasta Palau, Sulita y Plagamans. Palau, Sulita y Plagamans. Palau, Sulita y Plagamans. Y a mí, literalmente, no tengas al lado. Es que tengo una amiga que es de aquí. Bueno. Que me la ha repitido muchas veces. Bueno, sí. Pero bueno, eso que hay gente increíble que también hay que comentarlo. Sí, lo que pasa es que siempre tendemos como a fijarnos en lo peor, ¿no? Y como que a veces los comentarios negativos como que nos afectan más y luego quizá hay muchos más positivos y los dejamos de lado. Bueno. Sí. Dejando este tema. Tip, número, no recuerdo cuál. ¿Con quién hacer un podcast? Porque claro, puedes hacerlo tú solo, pero ya puedes tener mucha cháchara, ¿eh? Porque hacer un podcast de 40 minutos tú solo... Claro, desde aquí no. La gente que lo hace solo, de verdad, es que tiene un aplauso porque entretener con una sola voz es mucho más esfuerzo. Es que 40 minutos escuchándome a mí voy a puto coñazo. Guau, tía, imagínate yo con esta voz de pito. No, no. Menos mal que nos hemos juntado dos voces preciosas. Sí, exacto. ¿Con quién hacer el podcast? ¿Con quién hacer el podcast? Desde aquí os animamos a que si queréis hacer un podcast... Es que no, es que madre mía, de verdad, hoy no avanzamos. Sí, que es un no parar, es un no parar. Hacerlo con alguien con quien tengáis un mínimo de confianza, porque no va a ser un caminito de rosas todo, os lo vais a pasar muy bien, pero habrá momentos de... Y hay que tener confianza. Y hay que tener confianza, conocer cómo es la otra persona. Porque aparte, tú imagínate, el tipo de podcast que hacemos nosotras, plántate tú con un random y empízale a contar durante 40 minutos que tienes una obsesión con meterte el Satisfyer por el coño. O sea, la otra persona puede quedarse un poco como que... Y sobre todo hablar el mismo humor, porque estas normas que nos hacemos Sara y yo tienen un sentido, pero no podemos soltar esto delante de cualquier otra persona, porque entonces se saca todo de contexto y pasa lo que pasa. Entonces, escoged bien al compañero. O que os escojan bien, como si pudierais aquí vosotros. Venga, este y tú. Tú vas a ser el elegido. Tú te vienes conmigo. Exacto. Pero hablando de compañeros y roles, ¿tú qué rol crees que hace cada una? Yo creo que yo soy como la madre del podcast y tú eres la hija. Ya no por edad. Pero tía, eres como la madre alcohólica. La madre divorciada. Soy Kim Kardashian. Soy Kim Kardashian cuando se deja a la noroeste en el restaurante y dice, coño, que tengo una hija. ¿Coño, que tengo una hija? Sí, un poco así. Sí, porque realmente soy la madre... Es que es verdad, no riáis. Es verdad. Sí, sí, esto. O sea, es la madre... Se la dejó, se la dejó en el restaurante. Y también es verdad esto, que me la podría dejar en un restaurante. Bueno, si es que me ha dejado plantada en podcast. Sí. Pero no pasa nada. Esto se va a obviar y ya está. Yo creo que tenemos ese rol. Sí, bueno. Sí. Yo lo dejaría ahí. No quieres hablar más de esto, ¿no? Bueno, a ver. Venga. ¿Quieres sacar algo? No. O sea, no. Es que luego hay bronca. Es que luego nos damos de hostias. Luego tenemos unas marcas en el cuerpo. Nos damos una pelea que tenemos, pero no pasa nada. Peleas. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona la pelea? Regular. Regularín. No se gestiona. Me río por no llorar. Hay partes buenas y partes malas de trabajar con un amigo. Y es que conoces todas sus partes positivas y todas sus partes negativas. Porque ha habido momentos clímax, sobre todo de Paula, de decirme, Sara, no puedo más. Creo que lo dejo. Claro. Como una madre, o sea, es que eres literal. Es que soy Kim Kardashian, tío. Emocionada y se me ha estudiado. O sea, en su favor, debo decir que no es por tu persona, sino que son sobre todo las circunstancias. O sea, la burocracia es una puta mierda. Eso. Y luego que además, tanto Sara como yo, tenemos nuestro trabajo. O sea, el podcast no es nuestro trabajo. Y, bueno, precisamente no tenemos trabajos en los que trabajemos poco. Y llega septiembre, llega todo el tema laboral, tienes que hacerte cargo de tu podcast y del trabajo. Y, bueno, pues a veces, digamos que al final los conflictos surgen del exterior. No de entre nosotras dos, por cómo seamos ni cómo nos llevemos. Qué bonito te ha quedado esto, ¿eh? Sí, no sé ni hablar, hija. Bien. Pues estos son nuestros consejitos, ¿no? Vamos a hablar de las dinámicas. Ah, bueno, y en cuanto a pelear. Es que lo tengo apuntado aquí. ¿El qué? Tú y yo no peleamos, pero solo voy a decir que llevamos 20 capítulos y nuestro productor ya nos ha abandonado. Ay, sí. Un saludo a Carlos. Un saludo a Carlos. Es que, bueno, ahora tenemos a Paul y a Cris. Que está ahí Paul. A ver cuánto duras. A ver cuánto duras. Quédate, hijo de puta. Te queremos. No te vayas. Pero, bueno, sí. Para que veáis lo que es, ¿no? Sí. El peso de la fama, ¿eh? Que no nos conoce nadie. Es que lo estoy diciendo todo el rato como si nos escribieras. Es que, tía, yo me siento como súper guay estarlo en un teatro. No está desde los 9 años cuando hacía pasturets. Yo no sé. Tía, yo igual. ¿Verdad? Qué recuerdos. Qué recuerdos. Cuando aún éramos felices. Sí, bueno. Hombre. Tía. No sé, tu infancia. Antes has dicho algo que... Bueno, esto fue otro capítulo. Esto sí. Otro episodio de la infancia. Tela. ¿Tienes algún consejito más? Nada. Que sí. El último es que, si tenéis una idea, empreendedla aunque cueste. Porque, o sea... Ah, no. Sí, sí, sí. Vale, sí. Sí, sí. Aunque alguien nos diga, boah, esto no lo veo. Da igual. Nunca se sabe. A nosotras nos dijeron, boah, sois dos matadas que vais a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Bueno. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Me hace feliz decir tonterías. Sí, sí. Y hacerlo, que nadie os diga, esto no lo veo bien. Sí, y que, a ver, que, joder, que hemos tardado un montón. Oye, que no puede haber menores, que estamos diciendo palabras. Ay, el bebé cómo va a salir. Un podcaster. Un podcaster. Bueno. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, joder, que eso es lo que tú has dicho, que animo a todos los que estáis emprendiendo y entrando en el mundo del podcast. Porque, joder, ha sido complicado también para nosotras, en plan... Ahora tenemos, joder, los primos segundos en el podcast, ¿sabes? Ya, por fin. Ya no está en la familia, ya está en la familia lejana. Así que tú, dale que te pego, dale que te pego. Hemos hecho una lista. Sí. Bueno, un poco la lista de la compra de los tips, así como más resumidos. Venga, vamos con la lista. Sí, mi primer tip, que es súper importante. Cosas que necesitas. Tener amigos. Sí, amigos. ¿Por qué lo digo? Amigos con dinero. No, eso... Bueno. Bueno, amenazarles con que se abran un montón de cuentas de Google para que den like a vuestro vídeo, desde muchas cuentas. Con muchas cuentas de Instagram, sí. Así es como hemos crecido. Pasándolo, sí, realmente sí. Éramos nosotras. Yo todo el día... Sarita Churri era yo. Es que es verdad. Tú y yo nos hemos hecho cuentas. Sobre todo, o sea... Nos hemos hecho cuentas falsas, tía. Hombre, que si no las hemos hecho. Y encima yo te decía, Paula, tía, que estamos a jueves, date ya la cuenta. Sí. Es que es muy triste, pero es que así se crece. Por algo se empieza, quiero decir. Joder, ya estamos en un teatro. Mira Kim Kardashian. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, más cosas que necesitas. Bueno, lo hemos comentado antes. Salud mental, ¿vale? A tope. Y tal psicólogo. Sí. Después, ser pesado o pesada. Con todo. ¿Queréis o sponsor? Ser pesado. ¿Queréis que os paguen? Ser pesado. ¿Queréis que una marca colabore con vosotros? Ser pesados. Mandar mails todo el rato. Ser muy pesados, muy pesados, muy pesados. Todo el rato. No, todo el rato, todo el rato. Sí, sí, sí. Todo el rato a día de hoy. Ponernos alarmas, todo el rato mandando mails. No paréis. Más cosas. Micro. Un micrófono decentemente bueno. Esto... Sí. Bueno, en Amazon... Sí, en Amazon más o menos... Uy, estamos diciendo marca. Bueno, a ver, yo qué sé si funciona por fin y tenemos unos sponsorship. Eso, eh, los de plan. A ver cuándo llegan. Sí, a ver, Amazon por 12 eurillos, me lo acabo de inventar. ¿Tienes un micro? No, no, no. ¿No? No. Pero de ilusiones también se vive. No, pero sí, un micro decente. El del móvil a veces va bien, pero... Sí, tanto que sí va bien. Sí, sobre todo, pero grabad con micro, no... Bien, más cosas. Lo último. Dinero. Sí. Dinero. O sea, siempre... Yo antes he vendido un poco la idea de sí, intentad hacer el podcast aunque la gente os diga que no. Pero no somos Mr. Wonderful y os vamos a decir la verdad. Exacto. Os vamos a decir la verdad. Lo importante es el dinero. Es que no puedo decir otra cosa. Es así. Sí, sí. Y que lo digas. Si aún no hemos cobrado. Y ya estamos. ¿Quieres hacer...? No. Vamos a hacer nuestra dinámica. Para quien ve el podcast, nosotros al final tenemos una dinámica y nos la acabamos de inventar hace diez minutos antes de entrar. Sí. Porque como hemos dicho, Paula no había hecho una puta mierda de guillón. Entonces, ¿cuál es la dinámica, Paula? Vamos a decir tres podcasts cada una. Vale. En los que hay unos que existen y otros no. Vale. Porque podcast hay... A matar. A matar. De todos los temas. Entonces, bueno. Entonces, vamos a decir nombres de podcast y a ver si la otra sabe del sector. O alguno de vosotros. O vosotras. Entonces, ¿empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú. Vale. Se llama Furia Bebé. ¿Furia Bebé? Furia Bebé. Es sobre humor y lo llevan tres chicas. Sí. Ay, que ahora no me acuerdo si eran de verdad o eran de mentira. ¡Ay! ¡Vamos! Que no me lo ha apuntado. Un saludo para ellas. Un saludo a Furia Bebé. Sí existe. Sí. Igual sí que existen. Por Furia Bebé sí que existen. Sí que existen. Vale, pues... Un beso. ¿Y de qué va? Coño, te lo acabo de decir. De comedia, no sé. Pero ya, claro, pero de comedia. No sé, ponía comedia en Spotify. Muy bien, muy bien. Pues nada, Furia Bebé se te pega a ti. Sí. Muy bien. Es que Furia Bebé no sé. Es como pensaba que iba a ser como un podcast para madres y padres. Un poco verdelito. De bebés rabiosos. Bebés enfadados. Somos aquí los tres bebés. Bebés hablando. Vaya mierda de leche. Ya estoy tomando últimamente. Bueno, perdón, perdón, perdón. Para tú. Digo yo uno. Vale. Se llama La huella ovni. Ya no te digo que va. Sí, no va a ir de joyas. A ver, huele a que existe, ¿no? Sí, 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 sí. Brutales. ¿Pero los escuchas? No, pero bueno, yo siempre hablo bien de la gente, que para eso soy periodista. Pone, esperamos algún día conocer la verdad en su biografía. Tú y yo deberíamos hacer una biografía que, ¿no? Bueno, es que, Paula, llevo diciéndotelo hace meses que tenemos que hacerla. No tenemos biografía. Ah, otra cosa importante, tener una biografía en vuestra plataforma de podcast para que la gente tenga como un resumen de qué va a vuestro podcast. Vale, más. Vale, hay uno que se llama No hay negros en el Tíbet. Trata sobre el racismo en distintas movidas, como en el cine. Sí, sí, esto existe. ¿Lo has escuchado? No, pero existe porque sí. Sí, sí que existe. Hombre, está guay, ¿eh? Le he echado un ojo. Hombre, hablarán bien, no como nosotras. Pues lo escucharé. Bien. ¿Tienes un último? Sí, yo tengo Kiara Ferrañi Podcast. Mira, Paula, eres tan pestada. Es que esto, claro, si no nos escucháis. Es que alguien conoce a esta persona. Yo sé que a una de mis amigos... Mira, aquí alguien conoce a Kiara Ferrañi. Vale. A ver, a otro. Bueno, yo soy fan de esta chica. Es que yo no sé quién es. Es una influencer italiana que tiene muchos seguidores. Tía, escríbele. Pero bueno, da igual el caso. Este podcast no existe, pero lo voy a hacer. Hombre, ya sé que no existe. Lo voy a hacer yo. Si alguien quiere hacerlo, que estoy disponible. Porque estoy ya de esta persona hasta el mismo mismo. Tía, me lo digas en público. Bueno. Vale. Vale. Que nos queremos mucho. Sí. Pues nada, a ver... Obviamente no existe, pero bueno. Que ya se hará, ya se hará. Ya vamos a tener que ir cerrando este podcast. ¿Quieres comentar algo más? Nada, que gracias por aguantar esta chapa, porque qué duro ha sido esto. Hacemos preguntas... En plan... ¡Uy! ¡Hay una pregunta! Bueno, es que yo no veo nada. Y no está organizada. Os decía que soy de la organización. Os queda aún media hora. Si queríais aceptar... ¿Qué? ¿Qué? Pero... Pero... Pero cuánto... Pero cuánto la dura esto... Si queríais en el ratito este, aceptar preguntas del público, que sí que hay gente que quiere preguntar. Claro. Es que nosotros nos cronometramos mucho. Claro, nos cronometramos. ¿Os atraéis a aceptar preguntas del público? Venga, va. Sí. ¿Quién tiene una pregunta? Manos arriba. Mira, hay una pregunta. Cariño, invéntate una pregunta. Que sí, que sí. Hola, buenas tardes. Hola. Hemos venido casi de media hora para veros. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Hay fans, tía. Tenemos fans. Esto es muy fuerte. Vale. Y la pregunta es si aceptaríais colaboradores que no conocéis. Hombre, y tanto. Pues sí, sí. Sí, es que... Pero sí. Nosotras somos unas chaqueteras, o sea. Es que... Repinto, solo nos importa el dinero. Ya está. No, no. Bueno, sí, es que justamente ahora... La segunda temporada va a ser muy guay porque hay un montón de invitadas las cuales no gestionamos nosotras. Y... Habrá gente que no conoce. Y hay gente que yo no sé quién coño es. Pero suficiente que aceptan a venir a hablar con nosotras. Sí, sí, o sea, les voy a dar un abrazo y un beso. Vaya, en la cara. Pero sí, sí. Podéis venir. Vale, gracias. Buenas, ¿qué tal? Hola. Hola. Sobre el tema de hacer podcast uno mismo, ¿qué pensáis de hacer un podcast pero en plan... Que sea todo lo contrario al humor, ¿sabes? Que sea como tope de depresivo y... Hostia. Bueno, esto es... O sea, cuando salimos del podcast, eso sería el podcast depresión. Es el segundo podcast. Es el segundo podcast. O sea, es que es muy gracioso cuando salimos del podcast porque eso es una salita, ¿no? Y de repente decimos, ¡eh, adiós! Y pum, se va. Y lo primero que decimos es, Paula, creo que ha sido una mierda. Y Paula, creo que no ha sido el mejor de los podcasts. Y luego entra Paul. Entra Paul. Y claro, como somos dos personas con síndrome de la impostora hasta aquí, le decimos, Paul, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto? Y Paul, ah, no, está bien. Sí, recordamos un poco y ya está. Ha sido una mierda. Sí, ¿cómo veríamos hacer un podcast así como no serio? La verdad es que sería como una conversación normal que tendríamos tú y yo. Que es la que hay después. Y creo que no estamos capacitadas como para hablar también de algo tan delicado, ¿no? Como para hablar de temas más serios. Claro, porque depende de lo que tendríamos que hablar. O sea, si hay que hablar de salud mental es que yo soy la última en hablar de salud mental. Sí, yo también. En todo caso, que viniera un... O sea, estaría guay que viniera... Hay que venir a alguien especializado en este sector porque es lo que hemos dicho que... Bueno, yo no soy periodista, entonces no voy a hablar de cosas que no sé porque suficiente tengo yo. Nosotros hablamos de la salud mental pero siempre desde la postura individual. Desde el cariño, el amor. Sí, sí, sí. Desde nosotros. Me siento como en un consultorio del amor, aquí arriba con sofás rojos y gente preguntando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, aquí tengo una pregunta. Yo descubrí porque TikTok no paraba de decirme... Uy, sí. Míralas, 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 míralas. Y yo lo veía y míralas. Un día os seguí y luego míralas, míralas. Y luego en Instagram y un día lo escuché. Y me gustó. Y de hecho, soy yo el que os ha invitado porque me gustó. Sí, sí, esta persona. Este señor nos ha llevado aquí. Luego nos va a decir que, oye, que me equivoqué. No vengáis más. Entonces, pregunto, cuando hacéis el podcast, pensáis... Es que aquí como está la diferencia de edad, a lo mejor pensáis más en TikTok. Vamos a meter en pequeñas bromas que funcionen o salen y luego es trabajo de edición. Es que es muy loco porque es lo que decíamos. El guión es que mira... De hecho... Es una mierda. O sea, aquí no hay nada. Y además, casi siempre, los cortes de TikTok son bromas que no están escritas, que nos han salido al momento. Nos da hasta raga incluso porque a veces pensamos bromas para que tengan gancho y luego acabamos subiendo a las redes cosas que las hemos pensado en el mismo momento, ¿no? Que es como, joder, tía, para eso... Justamente lo hablábamos antes de, en plan, ¿qué consejo dar? ¿Que lo guionicen o que no lo guionicen? Y en el fondo, los capítulos que mejor funcionan... Son los que menos hemos guionizado, sí. Pero bueno, tener una pauta. A ver, las dos siendo jóvenes, sí que es verdad que ya desde el primer momento que creamos el podcast dijimos, vamos a subir cápsulas en redes. Pero el podcast lo hacemos pensando como en un vídeo largo y nunca pensamos en hacer bromas para que vayan a TikTok. En todo caso, cuando acabamos de grabar el episodio, que Paul, nuestro productor, se apunta siempre momentos así más graciosos, sí que decimos, oye, esta parte la podemos subir a redes, pero siempre es a posteriori, nunca antes de hacer el episodio. Sí. Yo tengo otra pregunta. Yo tengo un podcast hace unos siete años. Coño. Pa' ver si duramos tú y yo. Sí, si duráis. Bueno, tengo dos preguntas. Primero, Sala, ¿cómo te sientas con las pinas cruzadas? No, es que tengo un problema. O sea, mi jefe me echa bronca todos los días. Esta no era la pregunta, pero bien. Contesta, contesta. Es que Paula lo sabe, yo no me sé sentar bien, o sea, me da ansiedad estar así. Es una mente artista. Cuando trabajo en la oficina, es que me hacen fotos. Puede que me hagan un poco de moving. Me siento como, no voy a poner los pies, así. Y estoy trabajando así. Como desde AdNode. O sea, ahora estoy haciendo el esfuerzo de sentarme bien y parecer una persona normal. Bueno, la pregunta seria es eso. O sea, yo tengo un podcast hace siete años con otra persona, por llamarla de alguna manera. Yo preparo el guión. Yo soy como Sara. Yo soy el que prepara el guión. Y mi compañero pasa del guión. De hecho, yo empezaba a mandárselo para que se lo leyera. Yo le decía, oye, léete por favor el guión. Y el tío ni se lo miraba. Entonces, quiero preguntar si esto tengo que seguir con esta persona. Llevo siete años. O sea, lo que me digáis ya. Pero va bien el podcast. Porque, claro. Sí. Pues, a mí lo que va bien. Yo soy partidaria de no tocar. Y justamente la que está hablando es la que no hace el guión. O sea, te está dando el consejo. Sí, es verdad. ¿Tú qué hablas? No, que hables Ana. Claro, no es muy fácil de ella. No, me voy a tener que... A mí es algo que hemos tenido discusiones con esto. Porque, mira, justamente empezamos la segunda temporada. Vamos a grabar, ¿no? Entonces, teníamos dos capítulos. Y digo, vale, dos capítulos, dos personas. Tú haces uno y hago otro. Y ella, sí, 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 claro. Vale. Quedamos el día de hacer los guiones online. Y le digo, Paula, ¿tienes el guión? Yo les lo llevaba repitiendo toda la semana. ¿Recuerda el guión? Y ella, sí, 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 tía. Que sí, obviamente. Llegamos. Me dice, no, miramos el tuyo. Y yo, vale. Vemos el mío cinco minutos. Ah, todo correcto. Vamos al suyo. En blanco. Y le digo yo, pero, Paula, ¿dónde está el guión? Y me dice, que no, pero que tengo ideas. Y las plasmo todas. Las ideas. El nombre del capítulo. Estuvimos dos horas haciendo su puto guión. Pero de ideas. Pero, ¿y qué ideas? Buenísimas. ¿Y qué nombre de capítulos? Increíble. Pero sí. No, no, ahora da una respuesta. Porque es que me voy buscando para hacer el de la Chiara Ferraño. Paula, tía. Tengo candidato. Es que cuando la gente no quiere, no quiere. Oye, parece que yo no haga el guión, pero que sí que lo hago. Un poco. Pongo subrayo los nombres. Tía, a ti te he puesto en azul y a mí en rosa. Que es verdad. Tía, como... Bueno, mira. Ya va luego. Yo quiero hablar con el otro. Para entendernos un poco. Con el otro. Que le pase el mío. No, no, pero... ¿Qué? Nada, da tu respuesta. Os paso al otro. Pretendes mejorar, tío. Pablo, te hablo a ti, ¿eh? Sí, era yo. ¡Ay, qué es él! ¡Qué es él! ¡Qué es él! ¡Qué es el que nos ha invitado! Claro, por eso hay feeling. Bueno. Cuentan. No, yo solo diré, para que es vuestro momento, que no se queje, que los cuatro episodios del verano los he guionizado yo. El Summer Edition, yo. Uy, aquí hay beef, ¿eh? No tiro el micro porque es mío. Si os queréis pegar, podéis subir al escenario. Sí. Por alusiones. Nosotras igual lo hacemos después. Sí. Ay, mira, son como nosotros. No, no, seguitas, sí. Sé que es vuestro podcast, pero es que me ha tocado las narices. O sea, siete años, ¿no he dicho? Siete años. Y ha tampado mucho, ¿eh? Ha hecho el Summer Edition. Summer Edition. Ha preparado. Me dijo, le dije... ¿Te quieres callar que en mi momento? Le dije, yo en agosto no voy a preparar guión, no vamos a hacer podcast. Y dijo, tío, notición ideaca. Summer Edition. Preparamos cinco episodios de 15 minutos. Se preparó el guión de cinco episodios en seis minutos. O sea, buscó listas en Google y en seis minutos lo tenía. Y eso es... Sospechoso. Y eso es el guión que ha preparado. Entonces, era solamente para dejarlo claro, que no venga ahora diciendo que se haga digno. Diciendo que he preparado los cinco últimos episodios. Y con esto, ya hemos acabado. Bueno, aquí un ejemplo de cómo es una relación de dos podcasters. Es que es así. De repente me siento como psicóloga. Yo me siento como muy identificada. De una relación que están como ahí, ahí. Pero no, no. Apostamos por ellos. El amor siempre gana, chicos. Y en este caso, el podcast de siete años va a ganar. Y suerte de eso. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo también os descubrí en TikTok, igual que Sune. Bueno. Os quería preguntar, ¿qué hacéis para difundir el podcast y conseguir nuevos oyentes? Uf, ¿qué hacemos, Paula? Subir stories. Sí, a ver. Realmente, hacer... Subir todas las redes. Hacemos poco. Ahí está Paul, pobrecito. Que no para. Realmente, lo que hacemos es ser súper periódicas. Se dice así. Sí, sí, sí. Como que subir siempre a la misma hora porque entonces el algoritmo dice, coño, aquí hay salsa. Sí. Es que realmente solo hacemos eso. Sí, subirlo todos los mismos días y siempre cuando subimos episodios recordarlo y ya está. Recordarlo en Instagram. Y también, como hemos empezado hace relativamente poco, no hemos parado. Hicimos una primera temporada y en vez de parar en verano, hicimos un Summer Edition también porque considerábamos que cuando no tienes tan... cuando no llevas tanto tiempo no puedes parar porque entonces el algoritmo te deja de recomendar y bueno, estas cosas, estos problemas que pasan hoy en día con internet. Es un coñazo, eh, tía. Sí, realmente no puedes parar de producir. O sea, tremendo. Y aparte, yo quiero saber... ¿Yo me voy a hacer rica siendo podcaster? No, 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 no. Ya te lo voy diciendo. O sea, no eres Ibaiya. ¿No? Pero bueno, que somos muy felices, tía. Nos da muchas alegrías el podcast. Que sí, que sí. Eso es lo que hacemos. Hola. Hola. Bueno, yo vengo con él, que antes os ha dicho que veníamos de lejos y sí. ¿De dónde venís? ¿De Vic? ¿Venís de Vic? ¡Qué fuerte! Luego os doy un beso en la frente a los dos. Yo también. ¡Qué fuerte! Yo os conocí por él porque él es vuestro megafan número uno, realmente. Bueno, un hombre deconstruido y todas estas cosas. Un hetero mágico. Sí. Es que... Es que... ¿Ves? Luego, no, no. Ya no, está bien este término y me encanta. Ay, a mí me lo dijeron mis amigas. Eres nuestro primer hetero mágico. Sí. Felicidades. Te queremos. O sea, mucho. De hecho, es el que ha hecho que yo sea fan vuestra. Es muy insistente. Vamos a verlas. Y es como lo hemos visto ya 500 veces y ya está. Nos lo sabemos. Me parece muy... Mucho aguante. Porque sí, porque a mí os encanta. Y a mí lo que más me gusta de vuestro podcast, y lo digo como mujer aquí, es que os abrís mucho y creo que eso... Que a veces decís cosas que digo, guau, no sé si lo podría decir en público. Y se lo digo a él porque al ser tío a veces esta perspectiva se le escapa. Y no sé cómo lo lleváis. Es más personal esto. No sé. Porque estáis... O sea, sois muy honestas si os ves como lo digo y ahí está. No sé. Sí, es verdad. Sí, sí. Justamente... Eso y hay como mucho hate. Es que justo decíais esto y he pensado que he movido. Bueno. Sí, justamente cuando estábamos con Carlos. Carlos, tío. Nuestro productor. Sí, nuestro productor. Siempre cuando salíamos nos decía, tías, ¿estáis seguras de lo que habéis dicho? O sea, como que os habéis abierto demasiado. En plan, ¿estáis preparadas para lo que se os va a caer? La oleada de críticas, sí. Sí. Nosotras lo que nos hemos dado cuenta por eso, porque al principio pensábamos, jolín, quizá esto de meternos tanto con los hombres que no nos metemos. Además, que si nos metemos con los hombres, la gente ya sabe con qué tipo de hombres nos metemos. No me estoy metiendo, quiero decir yo, que tenemos... Es que parece que no tengamos amigos tíos, ni... No sé, parece que solo nos escuchen mujeres. Pero sí que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en YouTube, que nuestro público es 90% masculino, me atrevería a decir, tenemos muchísimas críticas en los shorts. Bueno, ahora ya no, ¿no? Porque ahora parece que todo va cambiando otra vez. Y, sin embargo, en TikTok, en Instagram, en los vídeos de YouTube, los episodios como tal, tenemos muchísimos comentarios súper positivos. Entonces, ahí Sara y yo ya hicimos una reflexión y dijimos, estamos haciendo las cosas bien. Lo que pasa que, bueno, pues hay un público que es más carca, que, bueno, pues no tiene estas ideas tan de persona normal. Y entonces, bueno, pues, en Internet, como puedes ser anónimo y puedes, yo qué sé, plantarte un perfil falso y comentar lo que quieras, pues la gente tiene muchos más huevos de comentar y decir cualquier gilipollez. Sí, pero también, quitando esto, yo creo que a mí, por ejemplo, tú me has enseñado a no hablar tanto de mí. Sí, también, como a... Porque, claro, o sea, yo llegaba al podcast y Erwin decía, ¡ay, es que mi novio casi pilla gonorrea! Y, claro, y luego pensaba... Y, es que, no, a ver, sí, sí. Lo tienes al lado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es broma, pobrecito. Y, claro, y luego yo llegaba con él y decía, creo que he dicho que casi pillas gonorrea. Y, claro, él se ponía como, tía, no. Era acné en la frente, tía. Ya, no, sí que es verdad que yo con Sara le he dicho, no te autocensures, pero no digas algo de lo que te puedas arrepentir. No te abras tanto porque la gente es muy mala en Internet. Pero sí que es verdad que, obviamente, nos autocensuramos con historias íntimas de nuestra privacidad, pero con, por ejemplo, demostrar que somos feministas 24-7, no lo vamos a dejar de hacer, porque es que, si no, iría un poco como en contra de nuestros ideales y, al final, creemos que... Yo no quiero ser el hormiguero, tío. No. Entonces, además, es que es eso. O sea, creemos que a las mujeres les dan menos oportunidades, por desgracia, que a los hombres. Entonces, vamos a ser aquí las abanderadas del feminismo. Sí que es cierto que también estamos en proceso de deconstrucción. Muchas veces cometemos errores cuando hablamos con el género, que a veces nos decimos todes, o se nos escapa un todos o un todas. Bien, estamos en ello. Pero sí, sí que el tema de las críticas ahora lo llevamos muy bien. Pero ha costado, ¿eh? Ha costado, porque al principio es que eran muchos tíos diciéndonos... Pero tío, crítícame, pero dime en plan... Sara, pues mira, no digas tanto tal. Sí, o no me ha gustado tanto como la... No, no. Fea. ¡Buah! ¿Quién folla contigo? Escúchame, que no follo, José, cállate. ¿Vale? No me lo recuerdes. Pero no, ahí venga. Pico y pala. Sí, sí. Pero bueno, que ahora lo llevamos bien. Además, bueno, hoy en día ahora las redes se están poniendo mucho las pilas con el tema de filtros moderadores. Entonces, bueno, también eso es una gran ayuda. Sí, y que nos quieren poner un psicólogo. Sí. Vamos, de cabeza. De cabeza. Sí, sí. Buenas. Uy. Os quería preguntar, porque veo que... No os había escuchado nunca, pero la verdad que me ha gustado mucho lo que hacéis. Tenéis muy buen rollo. Y os quería preguntar, porque habláis con mucha naturalidad, y utilizáis lenguaje bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Y os quería preguntar si habéis sufrido censura del algoritmo en TikTok, en YouTube y tal. Y si ha sido así, digamos, como lo habéis podido solucionar. Sí, sí que lo hemos sufrido. Y de hecho, después de ver lo que lo habíamos sufrido, lo que hacíamos es colgar los cortos con pitidos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puede ser, Paul? Sí, sobre todo... Yo decía muchos insultos. Bueno, y los sigo diciendo, si es que lo habéis visto. Sí, y los seguimos diciendo. Yo, además, cuando estoy nerviosa, los digo más. Entonces, tú imagínate aquí. Bueno, hija, pero tú últimamente dices cocaína tres veces por vídeo. Pero, claro, es que es eso. Hay insultos y luego hay palabras tipo... Claro, porque hay muchas palabras que no se pueden decir. Sí. Bueno, que se pueden decir, ¿no? Pero que el algoritmo no te va a recomendar. Lo que hacemos es poner pitidos, sí. Sí. Y eso. Porque vamos a hablar mal todo el rato. No vamos a hablar. Sí, sí. Finos no somos. No. No. Vale, pues alguna última pregunta. Pues si queréis ya podéis dejarlo aquí. Os despediréis. Ya habéis cubierto el cubo. Ya podéis respirar. Vale, ya podemos respirar. Por Dios, me voy corriendo. Tía, ¿has sido mejor de lo esperado? Sí, la verdad es que sí. Ahora sí. Ahora luego me voy un ratito allá a llorar al lavabo y ya está. Y ya está. Decimos si eso las... Claro, es que no hemos cerrado el podcast realmente. Bueno, tía, es que esto ha sido como siempre. Como siempre, sí. Improvisando. Pues nada, muchas gracias por darnos a Pottals, por darnos este lugar donde grabar el podcast con público, con gente. Y nada, que estamos a las cinco de la tarde, los lunes y los miércoles. Los lunes en YouTube y los miércoles en Spotify. Bueno, la tele tienda. Sí, siempre tengo que hacer este discurso. Y nada, muchísimas gracias a los que habéis venido. Un besito súper grande, os queremos muchísimo. Ahora os pagamos. Ahora os pagamos los cinco eurillos, ¿vale? Y podéis iros para casa. Y nada, pues eso es todo. Pues nada, tomas por culo, ¿no? Sí, como siempre. Como siempre. Como siempre. Es lo que hay. Es lo que hay.